Y esto se lo escribió usted, jefecita, pa' que lo oiga en el cielo con flora y pernalito. Como un barco a la deriva, sin aranero y sin vela, así estoy yo desde ese día, que adiós dijiste, sin esperarlo. Me voy al mar para llorarte, con mi guitarra, y siempre a oscuras. La noche es mi confidente, solo ella sabe de mi amargura. A la orilla de la playa yo anclo en mi tristeza, y voy contando las estrellas una a una. Deseo a veces que me arrastre la mano.